Y finalmente entramos en la última y cuarta etapa, la etapa 4, que es el rechazo, es el descenso. Después de moverse arriba y abajo de forma neutral, finalmente el activo rompe por debajo de su zona de soporte. Y ojo porque aquí el bueno de Weinstein nos dice que si rompe a la baja en la etapa 4, ni siquiera se necesita un incremento de volumen para que se considere válido. Si sucede es que se va a puto cero, independientemente del volumen, porque el precio puede caer por su propio peso. Por esto Stan nos dice que en esta fase, la etapa 4, hagas la promesa bajo juramento que no comprarás este activo en la etapa 4. Cuando veas claramente una etapa 4, porque lo verás muy claramente cuando la media móvil empieza a decaer y el precio está por debajo de la media móvil de 30 semanas, o en este caso de 200 días, que bajo juramento nunca compres una acción que está en estas condiciones, a menos que vayas a vender en corto. El famoso short sell del que Stan también habla para aprovechar, para hacer pasta durante los mercados bajistas en las etapas 4. Si vas a hacer un short, es decir, apostar a la baja, esta acción bajará, esta etapa es la que estabas esperando.